La Catrina, de la escuela de la colonia de Ures Se están viendo una distancia de 220 yardas 220 yardas será nuestra siguiente carrera Muy bien, el chico eléctrico será montado por Flavio García Flavio García es el chico eléctrico Mientras que Juan García hace lo mismo con la yegua de la Catrina Muy bien, se hacen las posiciones de los carriles El chico eléctrico estará corriendo por el carril izquierdo Carril izquierdo, chico eléctrico Catrina con Juanito García, lo hará por el carril derecho Carril de Vara Tenemos información del carril izquierdo con el eléctrico Con el carril de Vara va la Catrina Porque esta gente ya hace ese compromiso Ahí va la Catrina, ya va el chico eléctrico Entonces encima que no vamos a ir a los chutis Que gane y mejor Una yegua Una yegua A chico a su madre también A chico a su madre también Y arranca Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Ya la ganado a la mami, también a la Manuelita Tiene fama de caballos que en Sonora no hay igual Tiene fama de ligera, las pruebas ya las ha dado Pregúntenle a la pulsera en qué forma Y ha ganado en el carril de Hermosillo Ha quedado comprobado El día 9 de junio mucha gente se dio cita Por percorrer a la yegua a esa mentada papita En duelo contra el burusquis al cual blanqueó la yeguita Se habló mucho de un caballo con fama Del correlón de la cuadra a la florida El fiscal se presentó y en 330 yardos La yegua fue la ganadora